OT-2018, la supuesta mala relación entre Itziar Castro y Noemí Galera, una salida anunciada. Las redes apuntaban desde hace semanas que entre profesora y directora no había muy buena relación, algo que ahora resuena con más fuerza, dada la salida de la actriz de la Academia. Itziar Castro, una de las nuevas caras de la nueva edición de Operación Triunfo, abandona la Academia a mitad de curso. La noticia llegaba de forma inesperada, ya que, aunque la nueva edición prometía ser completamente distinta a la anterior, nunca se habría pensando en una salida de estas maneras. No obstante, si había quienes ya elucubraban sobre algo parecido, ya que las redes venían apuntando desde hacía semanas a una mala relación entre profesora y la directora de la Academia, Noemí Galera. En un primer momento, la relación entre ambas se presentaba idílica y la profesora novata se integraba a la perfección entre el profesorado y en el formato. Sin embargo, parece ser que, con el avance del programa, la relación se habría ido deteriorando. Así lo hacían ver las redes cuando, a la hora de valorar, los criterios de ambas entraban en contradicción. La mala relación habría ido en aumento desde que Noemí Galera incidiese de forma continua en la nula capacidad de los concursantes para transmitir cuando subían a un escenario. Aunque la directora nunca señaló públicamente a Castro como la causante de este problema, la responsable última de la falta de emoción era ella y eso, algunos usuarios, lo interpretan como continuas reprimendas públicas hacia la profesora. Unos mensajes polémicos. Uno de los momentos más tensos entre Castro y el programa se vivió en la gala 3, cuando la directora de la academia intervino en directo para valorar las actuaciones de los concursantes. Creo que tenemos un problema grave de emoción y de transmitir lo que estamos cantando, expresó. A raíz de ese comentario, las redes se llenaron de mensajes de apoyo a la actriz, que salían su defensa tras las palabras de Noemí. Itziar hace un trabajo espectacular, que algunos no sean capaces de transmitir no es culpa suya, se podía leer en uno de los comentarios. Algunos de esos mensajes, como el anterior, aparecieron retuiteados en la cuenta de la actriz, que tuvo que tuvo que salir a dar explicaciones. Se han retuiteado mensajes con mi nombre que yo no he hecho ni he autorizado, sentenció. No obstante, quiso recalcar que si había algún problema con los concursantes ella asumía todas las responsabilidades, ya que como un equipo de fútbol y el último responsable es el entrenador.